Ok, video número 217 del curso de FASE API Estamos aprendiendo varios conceptos relacionados con la configuración avanzada de una operación de ruta Continuamos con esta sección, con este subtema Tipo de contenido de OpenAPI personalizado Al usar este mismo truco podemos recurrir a un modelo Pydantic para definir el esquema JSON Que es luego incluido en la sección de esquema de OpenAPI Para la operación de ruta en cuestión específica Podríamos hacer todo esto De especificar el tipo de dato aún así si no se trata de JSON Recordemos que JSON es básicamente El lenguaje con el que se transmiten los datos en Internet Es uno de los formatos más utilizados para la transmisión de información entre aplicaciones Un formato alternativo es XML Vale Por ejemplo En esta aplicación no usamos la funcionalidad integrada de FASE API para extraer el esquema JSON De los modelos Pydantic Ni la validación automática para JSON De hecho Declaramos el tipo de contenido de la solicitud como YAML No se utiliza JSON Podríamos decir que YAML YAML es una notación, un formato para configuración Preguntemos a ChatGPT en que consiste YAML Voy a escribir aquí ¿Qué es YAML y para qué sirve? Ahí envío la pregunta, esperemos el resultado A ver qué dice YAML es un formato de serialización de datos legible por humanos Al igual que JSON Es común Es comúnmente utilizado para archivos Para archivos de configuración en aplicaciones donde los datos están siendo almacenados o transmitidos YAML es un formato muy flexible que puede manejar estructuras de datos complejas Pero también es simple y fácil de leer y escribir Tiene una estructura, podríamos decir, jerarquizada Anidada YAML se utiliza a menudo para escribir archivos de configuración para herramientas y aplicaciones Como Ansible, Kubernetes, Docker y entre otras También es frecuentemente utilizado para representar información Que podría estar en uso en un archivo JSON Que podría estar en un archivo JSON Pero de una manera que es más fácil de leer y editar Aquí hay un ejemplo común de YAML Para esta especificación Notemos A ver aquí más código Si así está bien Dice personas ¿Vale? Y viene la primera persona y la segunda La primera persona Juan La segunda María Juan tiene edad 30 Y la ciudad donde vive es Bogotá La edad de María es 25 Y su ciudad es Medellín ¿Vale? Entonces esta estructura jerarquizada de YAML Permite entender Cómo se relacionan los datos Podemos decir que estos atributos son de una persona ¿Cuántas personas hay en este atributo? Hay dos Es bastante natural Bien Entonces en resumen YAML es un formato de archivo de texto Que es fácil de leer y escribir para los humanos Y que se utiliza comúnmente para la configuración de herramientas y aplicaciones Así como para almacenar y transmitir estructuras de datos complejas Listo Regresemos aquí a la documentación Ok A ver Repliquemos este ejemplo Vamos entendiendo parte por parte Creamos aquí un archivo Perdón Creemos Cancelar Tamp EX07 .py YAML.py Importamos YAML Desde FastAPI Desde ahí importamos La clase FastAPI HTTP EXCEPTION Y también REQUEST Desde Piedantic Importamos BaseModel Y Validation Error Necesitamos crear una aplicación FastAPI Un modelo Piedantic Que se llame Item Aquí heredamos De BaseModel Named Necesitamos Tags Que es A ver Tags De tipo List Y los elementos Son de tipo STR Creamos una operación de ruta De tipo Post Items Y Y OpenAPI Extra Ese atributo Tiene la siguiente Configuración Entonces voy a copiar esto Para agilizar un poco Ahí está Cerramos paréntesis Entendamos lo que hay aquí Esto en si Es la operación de ruta Viene El atributo OpenAPI Extra En donde el Request Body El Content Específicamente De tipo YAML El esquema Viene dado Por La definición De Item De esta clase De esta clase Item Que hereda De BaseModel Es decir Esta invocación De esquema Nos da el esquema Que sería Name Tags Y los respectivos Tipos de datos Para los elementos Para los atributos Y es requerido Por otra parte El Request Body A continuación Hacemos lo siguiente Aquí decimos Assign Depth Create Item Create Item La solicitud Un objeto Request Que se recibe Desde el cliente Entonces Leamos El Body Invocando La función Body Pero esta invocación Debe Ejecutarse Y luego Continuar Con la siguiente Instrucción Que sería Leer los datos Así YAML SaveLoved RouteBody Y si hay algún error Un error de tipo YAML Error Entonces Se genera una excepción HTTP El código De Estado 400 Y mostramos El detalle Del error Otra excepción Try Bueno Aquí faltó No Está bien El item Lo creamos A partir De la siguiente Instrucción Decimos Parse Object Y leemos La data Que viene Del body Si hay error Aquí levantamos Una excepción De tipo Validation Error Y básicamente Decimos Que es un error 422 Y mostramos Adjuntamos La información De error Si todo está bien Sencillamente Retornamos Item Y eso sería Todo Un commit Uso De YAML Para Especificar El esquema De una Solicitud El El esquema Del body En una solicitud Ya está ¿Qué más Tendríamos Que hacer? Vale Aunque No estemos Utilizando La funcionalidad Integrada Aún Se está Recurriendo Al uso De modelos Pydantic Para generar Manualmente El esquema JSON Para los datos Que queremos Recibir En YAML Luego Usamos La solicitud Directamente Extraemos El body Que es De tipo Byte Esto significa Que Fast API No tratará De convertir La La carga Lo que El contenido Que viene En la solicitud Como JSON Hay un proceso Intermedio De De Conversión Se pasa YAML Y de YAML A un objeto Item Y luego En el código Convertimos El contenido YAML Directamente Y después Nuevamente Usamos El modelo Pydantic Item El que Creamos En este Bloque Para validar El contenido YAML Que se Recibe Notemos Que hay Excepciones En este Bloque Si el Contenido No es Apto Se genera Una Excepción Creo Que por Acá Falta Algo Desde Pydantic Nos Falto Escribir Lo siguiente From Pydantic Import El List Bien From Typing Perdón Ya Ya quedó Resuelto Inclusión De la Clase Para el Modelo De listas Ok Cancelemos Esta ejecución Limpiemos Pantalla Aquí Sería EX07 App Queremos Este punto Esta barra Inclinada A la izquierda Y recargamos La página Listo Entramos A la Documentación Create Item Notemos Que el Esquema Viene Especificado En YAML No en JSON Inclusive Inclusive Aquí El Tipo Del Body Está Indicado Como YAML Application Barra Creciente X YAML Entonces Realicemos Una prueba El Name Será que Se escribe Así Entre Comillas Dobles A ver Name John Ortiz Ortoñez Tags Digamos Programador Creo que vi un ejemplo En el ejemplo De ChatGPT No tiene Comillas Dobles A ver Listo Programador Ingeniero Sistemas Youtuber Etc Y Podríamos Seguir Escribiendo Ejecutamos Este es el Contenido Que se está enviando Y observemos Que la respuesta La da En JSON Application JSON Hace la Conversión Pertinente Que pasa Si nosotros Hubiésemos Escrito Este En lugar Del Del YAML Escribimos JSON Como el que está Escrito Actualmente Ahí Ejecutamos Hace la Conversión Vaya Funciona Aquí solamente Especifica A ver No hay error Save Load Bueno y si Deja Ahí hace la Conversión Digamos Vacío ABC A ver Que pasa Se produce Error Dice Item Expected Básicamente Lo que se Proveyó Es Una cadena De caracteres Se espera Un esquema De tipo Item Bien Vale Vale Entonces Que sigue Tan 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 Aquí Reutilizamos El modelo PyDantic Para El mismo Modo Podríamos Validar Validar Ese mismo Modelo De otra Manera Comprobar Que se Pueda Convertir A JSON Podemos Dejar Hasta Aquí ¿Qué?